Y lo que opine de mi vida, de mis fotos o de mi perfil, no me importa. A veces no me importa ni mi propia opinión. Imagínate la tuya. Cuando la gente habla mal de mí, me siento yo respiro, me relajo, me admiro, carajo. Hasta tengo mi propio clue de fans. No los culpo cuando me miro al espejo. Hasta yo me doy envidia. Lo que pienses de mí, te lo respeto. Lo que sientes de mí, te lo agradezco. Si me juzgas, lo tomo como una confesión. Recuerde que cada persona habla de lo que tiene en su mente. Entrega lo que guarda en su corazón. Esta es mi vida y seguiré haciendo lo que a mí me place. No te gusta como soy. Lo siento. Nadie dijo que era mi obligación de caerle bien a todo el mundo. No, señor. El ruido de las opiniones de los demás no me define, ni me afecta, ni me atune, ni me separa de mi voz interior, de mi conciencia. Yo escribo mi propio guión. Soy el dueño de mi propia historia. Yo eligio de la gente de mejor, me parece. Sabes qué, me caen bien las personas que hablan los tres idiomas, de frente, directo y sin miedo. La verdad es que a mí me conocen dos que tres personas. El resto solo saben lo que yo quiero que se enteren. Aprendí a alejarme de los hipócritas y a los que me muestran que no me necesitan. No les temo a las víboras. Muchas veces las saludo con besos. Mientras yo sigo de pie, ellas se arrastran. Me encanta como soy. No ando imitando a nadie. No compito con nadie. No me gusta aparentar ni ser copia de nada. Prefiero ser auténtico, original. No busco ser perfecto, ni ser mejor, ni peor. Solamente soy diferente. No me fío de las palabras dulces ni bonitas. Muchos tienen miel en la boca y veneno en el corazón. Saben poco, pero hablan demasiado. Me cansean de los falsos. Esos te puñalan por la espalda y luego te preguntan, ¿por qué sangras? Ahora solo le doy las gracias a los que me mintieron, a los que hablan mal de mí sin conocerme, a los que me han fallado, a los que me alaban de frente y me critican a mis espaldas, a los que me hicieron falsas promesas. Pues ya, aprendí demasiado. Sufrí lo suficiente, me cansé de lo mismo. Gracias a ellos, ahora soy más fuerte y soy lo que soy. Y lo que opinen de mi vida, de mis fotos o de mi perfil, no me importa.